¿Qué va a pasar aquí? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos Vamos a ir Vamos a ir Esto es definitiva Vamos a ir a un par de las cifras ¡Suscríbete al canal! 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 a ver if you kill princess kelly i'll let you hold the secret truth for a couple minutes go back go back gini we are going to attack i'm going to attack he's going to fight it ok, he's going to attack Aquí hay un doble ataque Puta, ahora si te vienes con todo, cabronazo Cabron Acá de nuevo Vamos, vamos, vamos Toma Ani Hijo de la reputa que me parece Vamos a darle Salud, salud, salud grande Chocalaquito Ok Vamos a probar Ya, listo, estamos Ya está hecho Ya está hecho, está hecho, está hecho, está hecho, está hecho Vamos, vamos Dos golpes, dos golpes Toma, seguro Ya, estás hecho Estás hecho Listo, ya está Toma, ahí Ya está Tienes que no se O sea, hay más de rascos de los huevos No, no, espera, ya está Caramba Use tu retoma de ataque, Princesa Kenny Sería más de la venta de que le hace antes ¿Tienes que la quito de nuevamente? Un cuchillo Joder, pero me acabé las... Pociones de... de VelLucity ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Fools! ¡Princes Kini controles el universo! ¡Muerete huevada! ¡Toma! ¡Toma huevada! ¡Toma huevada! ¡Toma huevada! ¡Ay no! ¡Déjate de huevada, maricón! ¡Toma huevada! ¡Toma huevada! ¡Toma huevada! ¡Toma huevada! ¡Toma huevada! ¡Vamos! ¡Toma huevada! ¡Prieta huevada! ¡Vamos! 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 Más malo, mis injúes son muy malos ahora mismo. El velocidad. Abilidades. Batele tu madre. Si le ganamos en la primera ronda sería genial. Más malo, mis injúes son muy malos. Ok, no le hicimos mi verga. Coño de tu madre. Verga, lo mataron. No importa, yo te revivo. Ok. Toma. Puta tu madre. Hu 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 hu. Tienes. Fuerza. Ah, no ya esta en un buen buen de mierda. Ok, le ganamos en la primera ronda Vamos de nuevo aquí Puto Kenny zombie Esto es que hay que matar a super puta Use your rainbow attack, Princess Kinney You hit like my grandpa Ok Vamos a ver Yo creo que You fools, Princess Kinney controls the universe No Habilidad, si, si, habilidad No, 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 no No, 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 no De velocidad, de velocidad, de velocidad Ok No, 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 no De velocidad Puta, no le hice nada No, 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 no No, 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 no Fals, la lleven, heim Fals, la lleven, heim ¡Apire! 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 ¡Hit them with the zombie vomit! ¡Apire! 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 ¡Attack! ¡Apire! ¡Apire! ¡Estoy emocionado! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Por eso en el diagonal! ¡Apire! ¡Princes Kenny! ¡Call upon you beautiful Nazi unicorn! ¡Unicorn! ¡Sit! ¡Stupid! ¡Fuckin' unicorn! ¡Esta tu huevada! ¡Esta será mi mayor performance! ¡Mi sord hand tiene una caja! ¡Tengo un minuto! ¡Sit! 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 A ver, esto es una presión de velocidad... ¡Sit! ¡Sit! Vamos a ver... ...de punta... ...con el torito le sabía que están por huevadas... ...buena... ...toda la estrela... ¡Ey! ¡Sit! ¡Sit! ¡Pie Bottas! ...Nuestra justicia... ...¡No es que no hay... ...¡Mas gracias! ¡Sit! ¡Finish these weaklings, Princess Gini! ¡Oh, me mita! ¡Use your rainbow attack, Princess Gini! Es que huevada, fresco huevada de mierda ¿Pero de poder? Si Buena brother No lucha, me equivocé No lucha Dale, dale, dale Uy no me alcanza los tipee Nooooo No, 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 no No huevada de mierda Ya me lo que te voy a hacer es con Ese te voy a hacer Pero ese te voy a hacer cabronas ¡Tres una maldad! ¡Fala a mi camino y no dejas! ¡Hala a las de la venta! ¡Uy! ¡Pede el de mi piso! ¡Muite! ¡Multa! ¡No te mataron la vida! ¡Te mataron la vida! ¡Vamos! ¿Estamos en la vida? ¡Una la ropa! ¡Vamos a la luna! Ok, la posición de resurrección La posición de resurrección La quantidade de... ¡Déjame a la que te puedes! ¡Para qué esperas! ¡Bajemos de la visita aquí! ¡Decido puto! ¡Sola! ¡Sola! ¡Por ahí jula! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Dentro es un servo de caos! ¡Mistro! ¡¿Cómo puede esto ser?! ¡Suscríbete al sol! ¡Esta energía de caos está haciendo un poco perder! ¡Salud! 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 ¡Gracias! Ok, por lo visto que haces una ronda con todos los... ...personajes ¡Nada! 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 Verás, verás lo que te toca caos ¡No, no, no! ¡Muerden! ¡Nada! 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 ¡Hit them with the zombie vomit! ¡Nada! ¡Va matar esta huevada! ¡Va a la foto sin saludo de la boca! ¡Viva! 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 ¡¿Qué dios? ¡Viva! ¡No se cuere! Aprovechemos tus habilidades ¡Ready! ¡Aim! ¡Fire! ¡Viva! 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 ¡No! ¡Oh! ¡No, no! ¡No, King Tooshpag! ¡No, no! ¡No, no! ¡What about the Gentleman's Oath? ¡Wow! ¿Qué a fantástica life fight! ¡No, King Tooshpag! ¡Don't be blinded by her b-b-b-b-tits! ¡Princess Kenny truly is the fairest maiden in all the land! He he he... ¡No, King Tooshpag! ¡No, King Tooshpag! ¿Paa? We're back to normal! ¡No! ¡Estamos curados! ¡No, no, no! ¡Eso es verdad, hijo! El Dragonborn debe haber farrado en las bolas de princesa El Salvador de la Vara. Nuevo trofeo. ¿Estás seguro de esto? No hay otra manera. Nos llevó a nuestro amigo a la madurez y casi nos mató. Recuerda detener a la puta princesa, la que nos está cagando. ¿Y ahora? ¡Wow! ¡Qué mierda! ¡Chucha! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Denme un segundo para analizar esto. No me digan que el juego se acaba así. Omitir a un hit. Ok. De hecho, se acaba así. Pensé que el hombre oso iba a ser... El hombre oso cerdo iba a ser algo, pero no. Pues bueno, gente. Muchas gracias. Por el apoyo, por el... Por revisar los videos. Esto fue South Park. De Geek of Truth. Pues nada, quería agradecerles a las personas que estaban viendo los videos. Eh... Pues... Nada. Agradecerles, agradecerles por el... Por todo el apoyo, por todo el seguimiento que han tenido. Eh... Pues... Voy a ver si hay chance de subir las misiones opcionales que me faltaban. O... O... Vamos a ir viendo ahí, ¿no? Eh... Espero que les haya gustado este segundo juego que terminó. Haciéndolo como gameplay. El primero que lo sabemos fue... Wolfenstein. Y... Pues vaya que... Me refresco con ese juego. Ahora la oportunidad de South Park. Y pues... Nada. Estoy contento porque ya terminamos esta huevada. Por amor de Dios. ¿No? De sobre imaginación. Realmente. De sobra. Y... Pues nada gente. Un saludo. Un abrazo enorme. Como... Espero. Espero realmente que les haya gustado. Si hayan detenido. Denle like. Suscribanse. Comenten. Compartan. Los que quieren. Y los que no, no. Pues... Chicada madre. Y... Un saludo desde el... Más allá. Desde el orto. Del hombre esclavo. Del señor esclavo. Nos vemos en Chacalaca. Hasta la próxima. 就可以lo... amén... ¡Más allá. Agregaré. Perdón. Seguieve. Perdón. Claro. Magal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!